Música Hola amigos, amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Os traigo un tutorial de Minecraft de como hacer un cultivo automático con agua Basado en agua Vamos a ver, os voy a enseñar un poco como va y después os lo enseño Bueno, lo que consiste es en dos pistones Que lo que están haciendo ahora mismo es parar el agua, parar el corriente del agua Y cuando hay acción a este botón lo que voy a hacer es, ¿veis? Arrastrar todo Soy imbécil, en serio os lo juro, eh Es que hay persona más imbécil que yo Mira que hay pocas Ah, no tengo A ver, poneme en serio, eh Lo mío es grave Muy grave En fin, ponéis vuestros cultivos Vale Y una vez están listos Lo que va a hacer este Mecanismo Es arrastrar el maíz y las semillas abajo de todo Bueno, tampoco es que vaya muy rápido, pero bueno Lo cogemos Y ya está Después lo que hacemos es parar el De esto, bueno, volverlo a accionar Se para Y veis que la tierra sigue estando así Ahora lo vamos a poner Lógicamente Aquí hay agua Y en el otro lado Porque si no, no se podría cultivar Así que vamos a enseñar Os voy a enseñar cómo hacer esto Es muy sencillo Para toda la familia Y económico Así que vamos a verlo Bueno, vamos a hacer Vamos a buscar un sitio que sea ideal Aquí, al lado del mar Vamos a coger aquí Voy a coger los dos pistones que me los he dejado Pistón, pistón, pistón Son pistones normales No necesitamos pistones pegajosos Aquí están Vale ¿Qué necesitamos? Necesitamos pistones Redstone Repetidor Si está muy lejos Y vamos a hacerlo ya A ver Los pistones Tienen que mirar hacia abajo Siento alguien que viene Y no me gusta esa sensación Como los pistones Si los colocamos Nos miran hacia nosotros Tenemos que hacer que miren hacia abajo Para tapar hacia abajo Por tanto Vamos a poner aquí Perfecto Ahora aquí Vamos a hacer Perfecto Y ahora Los vamos a poner Así Bien hacia abajo Perfecto Y ahora Lo que tenemos que hacer Es conectar la redstone Ahora simplemente poner Como he hecho yo Se pone a los lados Ponemos redstone aquí Redstone Redstone aquí Redstone Y bueno Lo voy a pasar por encima Ah si Si, si, si Mucho mejor Si no Se va a ser un nio Vale, ahora podemos ver que el agua no pasa Que es lo que pretendemos Esto es obvio Vale Me da un miedo Me da un miedo Vale Si pasamos El agua ahora Baja Por aquí Vamos a hacer Nueve Tenemos que hacer nueve de largo Porque el agua Porque el agua Como sabéis Son nueve Por lo tanto vamos haciendo A medida que No me gusta Esa noche Perfecto Vamos a hacer Perfecto Aquí acaba Por tanto Aquí caerán Entonces le hacemos Un de esto Y así se caen Aquí Como aquí nosotros Y unas caleguillas Perfecto Ahora lo que hacemos es Pararlo Y ahora toda esta superficie De aquí Le ponemos Bueno la picamos Depende de lo que sea Lógicamente Y le ponemos Tierra Para poder cultivar 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 Y ahora Lo que no vamos a hacer Es alisarla Como quien dice Porque necesitamos Agua Agua a los lados Como el agua Son tres Es decir Si aquí pones Agua Puedes hacer Tres cultivos Uno Dos Y tres Por lo tanto Esta agua de aquí Si aquí le pusiéramos Uno de agua Nos iría bien Por lo tanto No aquí no Perdón Aquí quiero decir Por lo tanto vamos a hacerlo Tenemos que ponerlo El agua al mismo nivel Cachis en la mar Vale Ahora Y nos falta uno No de nivel o no Uno 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 No está bien Bueno tenemos aquí un árbol Cojonudo Vamos a poner agua Más agua Un poco más agua Más agua Y más Ahora esto Se puede cultivar Cachis Ahora Vamos a hacer Salizar todo esto Y vamos A cultivar 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 Ahora Si nos tuviéramos Que esperar Esto crecería Crecería y crecería Crecería Vosotros vais de pesca O donde queréis Pero esto Se va creciendo Pero como no podemos esperar Lo hacemos grande Para que veáis Perfecto Ya nos vamos para acá Y ahora A la que activemos esto El agua lo que hará Es coger todo esto Y tirarlo para abajo Y lo podemos recoger Así es Ahora esto ya iría bajando Poco a poco Bueno baja bastante rápido A veces se encalla Habéis visto ahí Pero sigue bajando Y está muy bien Usar el agua Como medio de De esto Este tutorial Me lo ha enseñado Mi hermano Estoy muy orgulloso De él Que sabe muchas cosas De Minecraft Que me va enseñando Poco a poco Es pequeño Pero bueno Como él Se dedica a jugar Más como quien dice Y no A grabar Ni hacer nada de esto Pues mira Me va enseñando cosas Y yo lo que hago Es grabarlo Así que nada Espero que os haya gustado También podéis hacer Por ejemplo Podéis hacer lo mismo Podéis hacer muchos Es decir En filas Como quien dice Y que el agua Al acabar aquí Todos lleven a lo mismo Y después que haya otra agua Que lleva hasta el sitio Como quien dice Hacer una Una red De granjas automáticas Bueno de granjas De cultivos automáticos Así que bueno Este es un tutorial Un poco chorra Pero bueno Para mí es muy útil Creo que puede ser útil Como veis Esto se sigue cultivando Bueno esto lo he pisado yo ahora Pero bueno Se sigue cultivando Va muy bien esto Es muy útil Así que bueno Si lo queréis usar En vuestro En vuestro servidor Bueno donde juguéis En vuestra casa O donde sea Pues bueno Está muy bien esto Este cultivo así automático Os Vais más rápido A recogerlo Así que nada Ya lo sabéis Dadle a like a favoritos Si os ha gustado Y hasta la próxima Adiós Like y favoritos Suscríbete si quieres Nos vemos en el próximo vídeo A-a-a-a-dios ¡Lol! ¡Lol!